El movimiento de usuarios de ACE sigue sin respuestas a sus reclamos por los reclamos de la mala atención a los pacientes, tema de ambulancia y falta de medicamentos en la farmacia del hospital de Artigas. Bueno, por lo menos yo no lo he tenido, no sé si alguno de los compañeros, especialmente los compañeros que están en la coordinadora del movimiento, no han recibido respuestas ninguna en relación a todo lo que se ha venido planteando. Sabemos que hay trámites que están por medio de la justicia, que han planteado cada uno de los usuarios que han tenido problemas, tanto en lo que son las ambulancias como la mala atención que han tenido en algunos lugares, pero también estamos esperando lo que nosotros como movimiento estamos planteando, porque no hay respuestas en relación al tema de farmacia, o sea, siguen hablando de que hacen los sectores, están esperando que vengan esos remedios, la gente sigue insistiendo en la falta de los remedios básicos para su sustento de salud. Entendemos también que los temas, por ejemplo, que venimos reclamando en relación al tema de las ambulancias y lo que ha pasado últimamente con las diferentes muertes que hubieron, tanto en Sequeira como en Bella Unión, por causa de esa mala atención que han habido en algunos centros, lo que entendemos es que no hay una respuesta. Nosotros pensamos que iba a cambiar esta situación, de que iba a haber realmente, nosotros estamos como movimiento haciendo todo lo posible para buscar junto con las autoridades los cambios que realmente se precisan hacer para que esto funcione, para que los usuarios puedan recibir la atención, que tienen derecho a recibir. Vino Natalia Pereira hace un tiempo, la representante de los usuarios, estuvo participando en diferentes reuniones, ¿ni con la presencia de la directora de ACE hubo una respuesta acerca de los planteos? Bueno, por lo menos el movimiento no lo ha tenido y entendemos que a través de lo que se sigue sucediendo en los diferentes ámbitos de la salud, entendemos que no hay respuestas reales todavía. ¿Tienen un diálogo con la dirección del hospital, con el equipo? Sí, sin duda alguna se tiene, se tiene, pero nos preocupa muchísimo, digo que realmente no están dando respuestas. De repente en las reuniones uno escucha los argumentos y uno coincide en algunas cosas, pero en otras creemos que tiene que haber una respuesta para la gente que de alguna manera depende de eso. Es una situación que se puede considerar preocupante, usted lo dijo, la falta de medicamentos, que se sigue dando. Se sigue dando en el hospital esa falta de medicamentos y medicamentos de gente que es crónica, que es gente que hace tiempo que viene, remedios que prometen y demoran semanas en venir, entendemos que eso no puede pasar en un país tan chico como este que puede tener todo para funcionar bien, entendemos que hay algo que está fallando, no sabemos si son las políticas que este gobierno tiene, no sabemos si hace que está teniendo problemas en su dirección o no sabemos quién. La gente está esperando que haya una solución, digo, están muy abocados y muy preocupados por el tema COVID y me parece bárbaro que haya todo un sistema para trabajar en el COVID, pero y lo demás, las demás áreas de la salud que están siendo ignoradas y perjudicadas, no hay una atención adecuada y por lo tanto nosotros como movimiento vamos a seguir insistiendo para que den respuestas reales a todo esto. o no.